El uno de diferentes trabajos que lleva adelante la Dirección de Igualdad de Género y Oportunidades en el municipio de Oruro es brindar el apoyo y ayuda necesaria a aquellas mujeres víctimas de violencia familiar. Para tal efecto, la Alcaldía de la ciudad de Oruro tiene un ambiente donde brinda la protección y apoyo a las víctimas de violencia. Invitamos también a todas las mujeres que tal vez por temor a no saber dónde ir a vivir o dónde acogerse cuando ellas deciden denunciar a su agresor, ellas cuentan con una casa del refugio de la mujer dependiente de la Alcaldía Municipal de Oruro, que la ubicación no la podemos dar por la protección enmarcada en la ley misma. Es un lugar donde ellas reciben hospedaje gratuito, alimentación gratuita, trabajos profesionales gratuitos como son de médicos, como ser del tema del gabinete psicológico con sus terapias ocupacionales. También reciben el tema de la capacitación en repostería en corte confección. Entonces son mujeres que logramos y nuestro objetivo es empoderarlas para una vez saliendo del refugio de la mujer ya tengan esa posibilidad de autosustentarse. Son aproximadamente 50 mujeres que se encuentran siendo rehabilitadas en este sector, recibiendo todo tipo de capacitación para que puedan ejercer diferentes funciones en ramas técnicas. Ahora mismo tenemos albergadas mujeres en situación de violencia, pero también hay casos donde ingresan las mujeres de violencia por un caso flagrante, pero solamente se quedan una noche, por ejemplo, y al día siguiente solicitan su egreso porque tienen otro lugar donde ellas quieren ir. No es un lugar obligatorio, no es un lugar que tenga esa necesidad de tenerlas ahí sin su voluntad. Es voluntario el tema del refugio de la mujer y cuando ellas deciden ingresar así lo hacen. Frente a los constantes hechos de violencia que va recepcionando la Dirección Iguala de Geno y Oportunidades, esa institución invita a realizar las denuncias correspondientes a aquellas víctimas de violencia intrafamiliar para recibir el apoyo de las instituciones.